Y a esta hora vamos a tener información acerca de lo que ha sido esta liberación de Oscar López Rivera en Puerto Rico. Por eso hacemos ya nuestro contacto directo con nuestra compañera Madeleine García, para que sea Madeleine quien nos hable acerca de lo que ha sido toda esta jornada. Allí la vemos. Madeleine, cuéntanos, te escuchamos. Hola, saludos. Bueno, ha sido un día intenso, un día lleno de muchísimas emociones. Desde las seis de la mañana esperando que saliera por la puerta del edificio donde pagó en estos últimos meses casa por cárcel. Y luego de allí Oscar López Rivera dio sus primeras palabras a la prensa y finalmente hizo una rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación. Nosotros continuamos aquí en la plaza pública de Río Piedra. Y es que detrás de mí están todavía grupos musicales rindiendo tributo a Oscar López Rivera. Y en medio de esta algarabía, de esta fiesta, de esta emoción, pues uno de los mensajes justo aquí hace pocos minutos en la plaza era que el pueblo de Puerto Rico debía despertar para llegar finalmente a la descolonización. Vamos a escuchar las palabras de Oscar López Rivera. Vamos a escuchar las palabras de Oscar López Rivera. La vida de todo y toda Boricua. Necesitamos, necesitamos, hoy más que nunca antes, llegar, llegar a un momento, a un momento de despertar, despertar amor, despertar la patria, despertar para descolonizar nuestras mentes, descolonizar la patria. Para lograr la descolonización de Oscar López Rivera, lo que se necesita es unidad y aceptación, en medio de las diferencias, convencer a aquel, para que el destino de este país sea mejor. Vamos a escuchar. Necesitamos, necesitamos una lucha, una lucha de unidad y solo, solo encontrando la unidad vamos a empoderarnos. Vamos a hacer de esta patria, una patria fuerte, una patria linda, una patria completa. No, no podemos seguir siendo seres colorizados. Les contaba que ha sido un día lleno de muchas emociones, de muchos episodios, en donde Oscar López Rivera se dirigió a la prensa, se dirigió al pueblo. Además de eso, se encontró con los viejos amigos, pero también tuvo tiempo de conversar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien agradeció profundamente, al igual que los gobiernos de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, de Ecuador, por levantar su voz cuando él estaba en la cárcel, preso, y que abogaron precisamente por su libertad. El presidente Nicolás Maduro sostuvo una llamada telefónica y desde Televisión nosotros la transmitimos allí. Además se dijo que era el propio pueblo venezolano, sin injerencia a los Estados Unidos, quien debía decidir los destinos del país. Yo quería darte un abrazo a través de esta llamada y darte las gracias por toda la fuerza que nos das, que has dado a la humanidad buena, a nuestra América buena. Bueno, señor presidente, yo me siento puertorriqueño, pero también me siento venezolano entre cuando y cuando. Y quiero que sepa el pueblo venezolano que este boricua, este boricua ama mucho, ama mucho la justicia y la libertad. Y que para nosotros, para muchos puertorriqueños, el futuro de Venezuela está en el futuro de que el pueblo venezolano sea el que defina el destino de Venezuela. No Estados Unidos, no ningún otro poder, sino el poder del pueblo venezolano. Libertad, justicia, paz para Venezuela, pero también conciencia para el pueblo de Puerto Rico, que ahorita vive un momento crucial en su país, en que precisamente habrá alguna huelga de estudiantes, el movimiento estudiantil tiene cerrada la puerta de la universidad, porque pretenden privatizar no solamente la universidad, pretenden recortar el gasto social, cerrar 168 escuelas, también recortar las pensiones para pagar una deuda que asciende a más de 70 millones de dólares a Estados Unidos. Los estudiantes piden que se audite esta deuda, porque según las investigaciones que llevan algunas instituciones, pues casi el 50% no corresponde. Y esto implicaría que el pueblo de Puerto Rico sufriera estos recortes y esto indudablemente afecta a la población. Y decía Oscar López Rivera y también los estudiantes que lo acompañaron en el día de hoy, si Puerto Rico no fuese colonia de los Estados Unidos, esta situación no estaría pasando, no se estaría sacrificando al pueblo de Puerto Rico para pagar a los bonos buitres. Así que esta es la situación, la lucha sigue aquí en Puerto Rico, Abraham. Ahí está, Maylen García, muchísimas gracias por eso, Maylen. Y vamos a contarles acerca de lo que ha sido esta jornada el día de hoy en un trabajo que hemos preparado sobre esto. Adelante. Abrazos de victoria, luego de tanta lucha, lograron la libertad de Oscar López Rivera. Es un símbolo, digo, es un símbolo de identidad puertorriqueña y... Todos los que debieron haber estado y no pudieron estar, ¿no? La señora madre de Oscar López Rivera, que muere viendo a su hijo encarcelado. Todos aquellos que durante muchos años lucharon no solamente por esta encarcelación, sino por la de todos los presos políticos. Desde las seis de la mañana, amigos y familiares fueron acercándose al edificio de su hija donde transcurrieron los tres últimos meses de caza por cárcel. Lo esperaron para compartir sus primeros minutos de libertad. No fue en vano y nos recuerda que luchar por un ideal vale la pena. Y por eso estamos aquí. Estamos enorgullecidos. Y Oscar López ha mostrado ser uno de nuestros héroes, aguantando a su pensar y a su ideal. 36 años de cárcel. El coro de la Universidad de Puerto Rico le dio la bienvenida. Llegó el momento tan esperado, luego de 36 años privado de libertad. Oscar López salió más firme que nunca. Lucha, yo sigo luchando y trabajando. Yo vengo a luchar y a trabajar. ¿Qué va a hacer después de este día? Bueno, a luchar y a trabajar. Yo vengo a luchar y a trabajar. ¿Están intactos sus principios, sus ideales? Todo está intacto. Además de eso, yo creo que mi espíritu, mi dignidad y mi honor están mucho, mucho más incómodos hoy que el día que entré a la prisión. Convencido que la libertad de Puerto Rico sigue siendo el camino. ¿Lucha por la libertad del país, de la independencia de Estados Unidos? Definitivamente, definitivamente. La independencia de Puerto Rico es factible, es posible y lo podemos hacer fácilmente. Uniéndonos, uniéndonos y uniéndonos. Porque el que ama a la patria tiene la obligación de defenderla y de luchar por su independencia. Con nosotros no podrán. Ya tenemos a Oscar libre. La colonia se acabó. Se acabó. Seremos libres. Parte, pues, de lo que aquí se vive, en Puerto Rico. Ahora inicia una nueva fase por seguir la lucha por la independencia. Madeline García, Telesur, San Juan de Puerto Rico. Gracias.